... Esta tarde Juan no puede asistir al partido de fútbol que juegan sus compañeros de clase. Después del colegio, le toca ir como voluntario al Parque de Bomberos de Villamartín, donde ayuda con el teléfono. Octavo A contra octavo B. Menos mal que Onda Escolar lo retransmite en directo. En estos momentos, cuando son las 5 y media de la tarde, desde la formación Onda Escolar, vamos a intentar la primera conexión con nuestra unidad móvil, que se encuentra desplazada a la instalación deportiva de Terrepiés. Adelante, unidad móvil. Efectivamente, José Luis, nos encontramos en las pistas polideportivas del Colegio Público Torrevieja, asistiendo a un partido de fútbol sala entre los equipos de octavo A, octavo E de Torrevieja, en el que el partido acaba de empezar con el resultado de 0-0. El árbitro encargado de dirigir el encuentro es Luis Román. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. De acuerdo, unidad móvil. Hasta la próxima conexión. Continuamos con un poco de música. Somos un grupo de 20 reporteros y reporteras los que hacemos nuestro informativo al loro. Vamos a la calle en grupos de 3 o 4 a recoger noticias. Enterarnos de cuál es la farmacia de guardias. A ver qué películas se echan este fin de semana. Recogemos noticias deportivas. Y también vamos a la policía municipal a que nos cuenten lo que ha ocurrido durante esta semana. Cuando todos los grupos tienen ya sus informaciones preparadas, nos reunimos con el coordinador y hacemos el guión final del programa que saldrá en antena. Todavía Martín ya se prepara. Faltan muy pocos segundos para dar paso en esta onda escolar al informativo más popular. Se hablaba, se rumoreaba, se decía en este pueblo hace tiempo. ¿Qué sería? ¿Qué era? Lo que les pasaba llegando el jueves y la hora 19. Que sus cuerpos y mentes vibraban, saltaban, se emocionaban, imaginaban y además se enriquecían. Damos paso a nuestro informativo local al loro. ¡Oye al loro, apaga y vámonos! Pero si acabamos de empezar. ¡Ponta al loro, chiquilla! ¡Al loro, jugada importante desde el partido de fútbol! ¡Conectamos en vivo y en directo! Bueno, en el minuto 35 de la segunda parte se acaba de pitar un penalti que lo va a lanzar el número 6. Cuando el portero está ahora mismo colocado en la portería, pita al árbitro, lanza gol, 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 gol del equipo B. ¡Apagada! 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 Hola, Curro. Somos reporteros de Andascola y venimos a hacer un reportaje sobre la sopa de espárrago. Nos han dicho que usted la cocina muy bien. ¿Y es verdad que es un plato típico de Villa Martín? Las sopas de espárrago de Villa Martín son únicas. Creo que son únicas en Villa Martín. No las hay por todas las rondas. Las sopas las hacemos siempre los días de fiesta. Nos juntamos a la juventud, nos vamos al campo, cogemos los espárragos y hacemos la sopa. Oye, Curro, ¿podrías decirnos los ingredientes para 6 personas o que crees que sería una sopa buena? Para 6 personas hace falta medio litro de aceite de oliva, un kilo de aceite de oliva, medio kilo, o sea, un kilo de pan, medio kilo de espárrago picado ya, una cabeza de ajo y un puñado de sal que serían aproximadamente unos 50 gramos. ¿Y entonces cómo haces tú la sopa de espárrago? ¿Qué pasa hay que seguir para hacer la sopa de espárrago? La sopa, hay que poner el aceite, una vez que esté puesta el aceite, una vez que esté el aceite hirviendo, echarle los ajos, los espárragos y la sal. Una vez que estén fritos los espárragos, envolver el pan picado, bien picado, y una vez que esté el pan envuelto con los espárragos, echarle como aproximadamente un litro de agua. Entonces, darle un par de vueltas. Recordadlo, aceite, ajo, pan, agua, sal, ¡ah! ¿Y los espárragos? ¿Lo habéis apuntado bien? Pues que aproveche. Y la semana que viene, más sopa, pero de ajo. Te lamentas en vez de enseñar los dientes, no sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes, ni por qué llamas mi tierra, aquello que no defiende. Hola chicos, de nuevo estamos aquí con vosotros en Invitados para ti. Esta semana tenemos a Arcadio Pascual, hola. Hola. Es presentador de radio y televisión y también actor de teatro. Y actualmente trabaja en Apaga y Vámonos. ¿Es muy duro trabajar delante de una cámara, Arcadio? Bueno, pues hay veces que te tienes que colgar de un molino, meterte en el agua en pleno invierno, o bien saltar de un barco, pero salvo eso, pues no, no es muy duro. Si te gusta, pues es gratificante, vamos, muy bonito. Bueno, Arcadio, ¿podría decir cómo llegaste a esta profesión? Bueno, yo recuerdo... No, bueno, me acuerdo que era muy joven, empecé con el teatro a los nueve años, más tarde entré a trabajar en la emisora de radio, una emisora muy conocida. Y, bueno, un día aparecieron por allí José Buenagú con todo su equipo, entonces hacían musiquísimos y se me planteó la posibilidad de presentarlo yo. Me trasladé a Madrid y desde entonces pues estoy presentando este programa. Onda Escolar comienza sus emisiones en 1984. El enfoque que le dimos desde un principio a esta experiencia educativa fue el de actividad extraescolar. En ella participamos profesores y alumnos de los siete centros de la localidad. Desde entonces, centenares de alumnos han pasado por estos micrófonos. Con un pequeño emisor de 10 vatios, medios técnicos muy sencillos y un presupuesto más bien escaso, realizamos una programación que dirigimos a nuestros escolares y oyentes de Villa Martín. Después de estos seis cursos de trabajo, consideramos que la experiencia ha sido totalmente positiva y animamos a ponerla en práctica a todos aquellos centros que quieran hacerlo. Sí, amigos, son las ocho y media de la tarde. Además, es jueves. Y estáis sintonizando Onda Escolar. Y este es el programa Curiosidades. Hoy dedicadas a nuestro pueblo. A Villa Martín. Va de refranes y algunas anécdotas más. Os sorprenderéis si os digo que hay 12 pueblos en España que se llaman como el nuestro. Tres exactamente igual. Y el resto llevan sobrenombres como Villa Martín de Abajo, de Arriba, de Campo, de Don Sancho, del Sil, de Soto Cuevas. Muy interesante. Y por cierto, hay un dicho popular según el cual Villa Martín y Sevilla pleitearon por los campos de Matrera durante 300 larguísimos años. Por eso, cuando algo dura más de lo normal, se dice, es más largo que el pleito de Matrera. Sí, aunque se te ha olvidado decir que ganó Villa Martín. Faltaría más. Pero, para antigua e importante, nuestra Feria de Ganado, conocida en toda Andalucía y parte de España, se celebraba en septiembre, por San Mateo, y era la última del año. ¿Sabéis que hasta principios de este siglo, para cruzar el Guadalete, era necesario tomar una barcaza que pasaba de una orilla a otra, carruajes, animales y personas, para moverlas, se utilizaba una cuerda que a veces se rompía para el saldo de tránsito. De ahí viene el dicho en Villa Martín, te espero si la soga no se rompe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!